juicio del caso de la decisión final, señora, así que presten atención. Ahí están en reunión. Gracias. 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 Enviate un león. ¿Cuántos diamantes han enviado? ¿Cuántos diamantes han enviado? Gracias. 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 Muy bien. Usted refirió a preguntas de mi colega que... Señores, compartan el en vivo, compartan el en vivo, por favor. Sí, o no. Denle like y compartan. Sí, o no. ¿Usted presenció el ataque? No. Muy bien. Usted refirió a preguntas de mi colega Carlos que en la discoteca que esta noche estaba... Luis estaba chiquito, ¿sí o no? Sí. Habitualmente, como ustedes iban siempre a la discoteca. ¿Ellos iban a la discoteca, sí o no? No. Nosotros no tenemos más preguntas. Va a hablar el abogado de chiquito. Gracias. 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 ¿Sabes cómo está distribuido toda la discoteca aquí? Ah, sí. Bien. A preguntar una de las diferencias. ¿Tú establecidas? ¿Tú estableciste que la discoteca tenía cámaras cuando tú entrabas? ¿Cierto? Cierto. Y que la cámara cuando una persona se la enseñaba en la célula de que iban atrás? ¿Cierto? Cierto. ¿Aparte de esa cámara había otras cámaras? Sí. ¿Dónde estaban esas otras cámaras? Sí. Bueno, inmediatamente cuando usted entró a la discoteca en esa cámara, hay un pasillo bastante largo, porque ahí hay una cámara que enfoca ese pasillo hasta que usted llegue a entrar a la discoteca, usted encontró algo. Y en la parte de afuera, porque está un formato para entrar a divertir, ¿cuántas cámaras había? Que yo recuerdo tres cámaras. ¿Tres cámaras? Es que en esas cámaras se han dado tres cámaras. ¿O es el tribunal del tribunal? Sí. No, yo voy a la gente del tribunal. ¿A qué me puede hablar de un desguardamiento de prevención probatoria? Porque la información que están haciendo de el testigo y ya sus bases acreditadas por esta la ofensa. Si ella quería ofertar, porque la situación de que naciera la información, porque ya la información está en esa. Yo no la acabo de comentar, porque si hubiese querido y este testigo traería información que yo ofertaba. O que estaba. O que estaba en esa. O que estaba en esa. ¿Hasta dónde enfocaba esas cartas? Una enfocaba directamente a la entrada. ¿Y las otras dos? Recuerdo, no sé exactamente si todas eran de la misma discoteca, pero había locales y ustedes sí tenían otras, por eso mencioné que eran tres. Había una que buscábamos para la otra parte, no recuerdo el nombre de la otra parte. Esa otra parte, ¿cuál era? Imagínate que estamos en la discoteca, distribuye la otra cámara. Ahí está en la discoteca, a mi mano derecha, ya está en la calle, hay una que buscaba por lo menos esa calle. La otra buscaba más a la derecha. Un ejemplo, había una que buscaba la otra y la otra buscaba la derecha. Cristian, tu pregunta de un mundo de los sectores, básicamente el de lo mismo, estableciste un punto sobre el que había de seguridad. ¿Cierto? Sí, cierto. Y también dijiste que por el premio que te daban, serán mi hijo de Wesley, aquí o ustedes, no los proyectaban, ¿cierto? Cierto. Estamos acá en el pobre, ¿cierto? Cierto. Cristian, dentro de las diez, ¿cuál era la discoteca? ¿Cuáles eran las funciones de los de seguridad? Bueno, las funciones, ellos se quedaban siempre revisando y se quedaban, había un grupo, ellos tenían una parte, quedaban afuera. Y en la puerta, ¿cuántos de seguridad tuvo gracia visualizar? ¿De qué tu respuesta era la diez y la cabeza? Y yo siempre tenía tres o dos, a veces variado, a veces cuando no había mucha gente, no tenían tanta afuera. Cristian, ¿y esa seguridad, cómo estaban metidos? Compartan el like, señor. No, porque... Cristian, ¿y qué mecanismo de seguridad tenía la seguridad? Bueno, ellos, aparte de las cámaras, algunas veces llegué ahí y tenían unos sensores que nos ponían en la ropa, y les marcaba el militar o algo. Y recuerdo que fui a la empresa y vi que cortaban armas. ¡Ay, mis chicas! ¡Qué tipo de armas cortaban! ¡No, gestión tribunal! ¡Desborda! ¡Hablo entre ti! ¡Bueno! ¿Qué tipo de armas cortaban a su voluntad de protesta? Específicamente, pistola. ¿Qué pistola que viste? Créjame, dentro de tus andanzas en la discoteca, ¿tú cuántas veces viste a ellos y a su voluntad aportando a ellos? Bueno, no lo hacían constantemente, pero sí llegué a verlo aproximadamente tres veces o dos meses. O sea, que de manera regulada cortaban armas. No, es que tribunal, es que es efectiva. ¿Puedo pedir a la pregunta concreta? ¿Que se habitualmente cortaban armas? ¿Eso por lo que? ¿Y la pregunta no hay en la pregunta? ¿Ah, porque yo no la pago a la cámara, pero se puso la misma razón? La pregunta no se ve en el periodo de cuantos, ¿es que el mismo corto? Y yo no, muy bien, ¿qué? Entonces yo dije, otra pregunta, ¿que se habitualmente cortaban armas? ¿Y ahí la guerra no hay en la guerra? ¿Se tiene una respuesta que la respuesta es difícil? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la guerra no la pago? Si habitualmente cortaban armas entonces la seguridad. Claro. ¿Dónde es la misma? Ahí va. Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Aquí no ha llegado el inicio de abril a la escuela? Yo llegué con dos amigos, me recuerdo que yo tenía una pregunta para que se respondan porque la licencia no se fue a qué hora. Cristian, ¿a qué hora se sintiera? Aproximadamente 10.30 de la noche, pensaba. Cristian, ¿habían personas formadas en filas para entrar cuando ustedes llegaron? Sí. Por lo que los seguridades estaban revisando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ese día los seguridades les daban la bienvenida o la utilización para... Hoy yo tengo una base presentada. Voy a defender. A mí me hace este punto de fe. Lo que pasa en el tribunal es que... Y ahora la pregunta tiene un punto abierta, porque me da la atención. Tribunal, bueno, David, la voy a mirar la pregunta. Había los privilegios que otorgaban ser a hijos de Westin, que era justo. ¿Cuál es esa? Es repetitiva. ¿Por qué? Es repetitiva. Es repetitiva. No puede ser subjetiva. Bueno, tiene subjetiva, pero no se permite, pero no se me contan. Pero nada más están sentadas, porque este testigo ha dicho que ser amigo de Westin le traía privilegios en la discoteca. Y uno de esos privilegios es la entrada que le da no seguridad a las personas que tienen privilegios en la discoteca, que son VIPs. Y yo les he preguntado cómo era la entrada cuando iba a poner eso. Tribunal, si me permite, ya la defensa respondió correctamente. Fue porque el testigo le respondió. Si ya el testigo le respondió, pues tiene el trato del Ministerio Público cuando le dice que es repetitiva la pregunta. Porque, aparte de que la defensa le dijo lo que él dijo, ya fue la misma defensa que le sabía. Él dijo. ¿Qué ha sido la no seguridad cuando usted ha decidido? Por eso, la tribuna efectiva. ¿Qué ha sido la no seguridad cuando usted ha decidido? ¿Tú lograste ver a los unidades, señor? No, ¿no? ¿Portar los armas de pueblo, señor? No recuerdo si se portaban ese día, pero... ¿Hay? ¿Y usted vio? ¿Hay un poco de drogador que se quiera? Bueno, el entrenador del doctorcito, el entrenador de balonceto, confirmó hace un rato que los seguridades sí portaban armas. Los seguridades de la discoteca. ¿Quién? ¿Qué conoce? ¿Qué conoce a Wesley? ¿Cierto? ¿Qué conoce a Luisito? ¿Cierto? ¿Qué conoce a Tito? ¿Cierto? ¿Qué fue a la discoteca Kisman? ¿Cierto? ¿Qué fue en el discoteca? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué allá se reunió con sus amigos? ¿Yo a Luis? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué Welsi llegó más tarde? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué Welsi llegó con otros hijos? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue primero que Welsi? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué Welsi se quedó con sus títulos y sí? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Lo cierto es que usted no vio la grasa? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Lo cierto es que quien le cuenta de la grasa es Welsi? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Lo cierto es que el juez le dice que el títulos le atacaron? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Lo cierto es que Welsi no delusió? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Lo cierto es que usted tampoco delusió? ¿Cierto? Otra pregunta ¿Qué? Lo siento es que los de mi leño consiguiente en no revisar, ¿cierto? ¿Cierto? Lo siento que usted podía entrar en la discoteca, ¿cierto? Si había algo, también podía entrar, ¿cierto? ¡Ay! ¡Ay! Volvió y lo confirmó Volvió y lo confirmó ¿No? Hola, volvió y lo dice Volvió y lo dijo que los de seguridad tenían armas, señores Su nombre es Cristian Aquino Guzmán, ¿cierto? ¿Cierto? Es de Villajuana, ¿cierto? ¿Cierto? El sábado aquí se jugaba malo cesto, ¿cierto? ¿Cierto? Y después de arrugar malo cesto se trasladaron a la discoteca, ¿cierto? Cierto Se trasladaron en vehículos diferentes, ¿cierto? Cierto Siempre se trasladan en vehículos diferentes, ¿cierto? Cierto Bueno, los privilegios eran, como había mencionado, que nos revisaban y nosotros entrábamos directamente sin hacer fila y pagábamos por problemas Usted dice que luego de terminar el post en la discoteca Kiss Bar, llegaron Chiquito y Luis, ¿cierto? Sí ¿Qué hicieron cuando llegaron? No, empezaron a tomar alcohol con nosotros Y al pasar el post en la discoteca, ¿cierto? Y tampoco lo revisaban para entrar a la discoteca, ¿cierto? Cierto ¿Y qué tomaron esa noche? Tomamos mucho rojo, específicamente Storinaya y rojo para el salón ¿Qué cantidad, más o menos? Bueno, específico no sé, pero sí sé que yo tomé aproximadamente dos botellas ¿Recuerda el precio de esa botella? No, no recuerdo ¿Recuerda cuánto pagó esa noche? Sí, entre un compañero y yo, pagábamos por tanto ¿Usted dice que luego de terminar el post en la discoteca? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, el fondo Ok, nosotros pagábamos, entre él y yo, pagamos dos mil ochocientos pesos ¿Usted dice que luego de terminar el post en la discoteca, Kiss Pass, partieron a El Napolítano, ¿cierto? Cierto Y que Wendy y Vicente Carmon estaban nerviosos, ¿cierto? Cuando llegó a ella, sí ¿Por qué le digo que estaban nerviosos? No, no, no lo comento al principio O sea, solamente le digo que me contaba más Lo en el momento ¿Cuánto con todo? ¿Y cuándo es que le cuentan? A los días, cuando yo voy a hablar con el profesor, cuando vamos a hablar con él. Ahí él me cuenta, la mañana del 16. Son preguntas diferentes, maestral. Lo cierto es que usted vio la cámara, ¿cierto? Lo cierto es que usted no puede decirle al tribunal si estaba grabando o no, ¿cierto? Cierto. ¿Qué es cierto? Que no puedo decirle al tribunal que estaba grabando. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a esta cámara. Usted dijo que era amigo güey, ¿cierto? Y usted dijo que también conocía a Luis, ¿cierto? Y usted dijo que conocía también a Adilson, ¿cierto? Y usted dijo, ¿qué tiempo usted tiene conociendo a Luis? A Luis, desde que vivo ahí en el hospital, que también vive ahí. ¿Qué tiempo? Que no lo explique. Bueno, desde eso, ese lo sí que decía el día de los minutos. No, es el tiempo que yo quiero que usted me diga. ¿Qué tiempo usted tiene que lo conoce? Ok, más de 10 años. Más de 10 años. Ya, ¿qué tiempo usted tiene que lo conoce? También, más de 10 años. Pues como es cierto que usted conoce a Luis, ¿cuál es el nombre completo de Luis? No, no es cierto, no es completo de Luis. ¿Cuál es el nombre completo de Alisson? No, no es el nombre completo de Alisson. Pero es cierto que usted dice que tiene 10 años conociendo. Sí. Pero no se sabe el apellido, ¿cierto? Por lo tanto, no lo conoce tan bien, ¿cierto? Porque no somos amigos. No, por lo tanto, usted no lo conoce tan bien, ¿cierto? Si no sabe su apellido. Cierto. ¿Qué es cierto? Que no lo conoce muy bien porque no me lo conoce tan bien. Por lo tanto, usted no sabe. ¿Usted habló hoy con alguien de este caso? Puede ser al primer. Con otro amigo. Al lugar no le dio. ¿Qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con el radio? ¿Usted habló de este caso con alguien? Sí. ¿Con quién? Con el abogado de Wessie y con usted también. ¿Con quién? Con el abogado de Wessie y con usted también. ¿Cómo? ¿Cómo? Así, mío. ¿Ay? ¿Y cuando usted habló conmigo, usted me dijo? Le comenté que yo era amigo. Usted me preguntó si yo era amigo de Wessie y lo que pasó. ¿Y qué más usted me dijo? A ver, yo solamente no le dije cómo está. Cuando yo le pregunté. ¿Qué? 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 Señores compartan el like, compartanlo, esto lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, pero también cogemos pilas de lucha, ¿me entiendes? Denle like y compartanlo. Gracias por venir, puede retirarse. No separamos ese rayo. Gracias. Llevate el correo en el piso minuto. Es el correo en el piso minuto. ¿Tiene el correo en el piso aquí? Bueno, es el correo en el piso minuto. Acaban de recesar, señores. Un receso de cinco minutos. Bueno, aquí hay un herido. Gracias. 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 Acaban de recesar. Gracias. 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 ahí quedó confirmado ahí queda confirmado que los duermes la distofeca que están publicando a este país la realidad del caso el tipo no han pedido los videos a ver el asalto miren donde está no saben nada no saben nada ahí están los abogados de joshua la hermana de joshua ahí están los abogados el abogado del doctor cabrera no sabemos si el doctor tiene pareja ahí está el señor de la camara azul el tío de joshua y la madre vamos a compartir este en vivo señores compártanlo compártanlo en vivo señores compártanlo de esa manera es que me pueden apoyar ¿me entienden? vamos a hacerle un resumen ese joven que habló ese testigo cristian es amigo del doctorcito y de chiquito resulta que los abogados de ellos le preguntaron que si él los conoce muy bien le dijo que sí que él es el entrenador del doctorcito y de chiquito en el balonceto entonces le preguntaron que sí porque si ustedes se recuerdan los dueños de la discoteca afirmaron que no que su seguridad no tenía armas se acuerdan de eso señores que dicen los dueños ustedes pueden ir a ver este video aquí en mi canal de los dueños de la discoteca donde ellos confirman que los de seguridad no tenían pistola que lo que tienen es un teisel se acuerdan si no lo han visto vayan al canal que ahí está el testimonio de los dueños entonces resulta que ahora cristian este testigo amigo del doctorcito y de chiquito lo acaban de desmentir a los dueños de la discoteca y confirmaron que sí tenían pistola señores esto se está saliendo de control aquí se están descubriendo quiénes están diciendo la verdad y quiénes están mintiendo hay tensión por eso las juezas tomaron cinco minutos de receso para poder tomar una decisión y reconocer estas mentiras cuando viene a ver señores es insólito usted se acuerda compañero cuando los dueños de la discoteca dijeron que no habían pistolas que su seguridad no cargan pistolas que ellos lo que cargan es teisel se acuerda de eso si ustedes no lo han visto ese vídeo señores está aquí en el canal vayan a verlo cristian cristian lo cristian lo acaba de desmentir sí o no yo sí explica explica señores no se vayan que esto apenas comienza fue ahora mismo que comenzó este el primer testigo porque desde la nueve de la mañana desde antes de la mañana estamos nosotros aquí pero el tribunal tenía otros casos como el de Tamara Martínez y el de y el de Emilio López ustedes saben la controversia que tuvieron ellos del problema de pareja ustedes saben entonces el caso anterior a este era el de Tamara y el de Emilio López y por eso es que acaba de comenzar este este juicio de fondo donde se demuestra donde se demuestra que los dueños de la discoteca mintieron al decir que no tienen armas su seguridad cristian mirenlo ahí donde está sentado mirenlo ahí hay que cuidar ese muchacho hay que cuidar ese muchacho porque acaba de desmentir a los dueños de la discoteca Kiss Bar es bobo que hay es bobo que hay señores 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 denle a compartir que eso es eso no le pesa a ustedes denle like y compartan el like el like señores denle like y compartanlo por favor vamos a ver si el abogado de Yosua quiere hablar vamos a ver licenciado licenciado que usted opina de eso de que acaban de desmentir a los dueños de la discoteca cuando dijeron no bueno señor vamos a seguir vamos a seguir aquí en vivo señores ahora mismo no se pueden dar declaraciones manténganse ahí para para que no se las pierdan manténganse ahí señores manténganse ahí compartan este en vivo compartan este en vivo señores bueno o bueno y y y y y y y señores ahora mismo lo que es lo que hay es tensión en la sala así es que manténganse ahí manténgase ahí para que nadie se lo cuente compartan lo ahora mismo está en vivo señores compartan o adiós Gracias. 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 Pueden presentarles. Gracias. 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 Este es otro testigo, señor. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Señor Aquino, propuesto como testigo, como testigo tiene la obligación de decir la verdad. Erison Aquino. ...a través del sentido de que observe su opinión. Si la parte adverte que usted miente sobre su información puede ser perseguido por delito de perjurio. Eso significa venir a mentir al tribunal y acarre apenas de prisión inmunita. ¿Usted comprende? ¿Levanta su mano derecha, por favor? ¿Pura decir la verdad? Sí. Muchas gracias. Le van a hacer preguntas. Si usted escucha la palabra objeción, su deber es hacer silencio hasta que el tribunal le autorice a responder. Bien, acérdese un poco más al micrófono y a un lado. Bien, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Se quiere sentar? ¿Se quiere sentar? A ver, ¿no? ¿Se quiere sentar? ¿A qué usted se debe sentar? ¿Trabajo y jubilá? No, Ángel, hay que jubilá. Hay que buscarle otra comida. Una cambia también. Trabajo y jubilá. ¿Quiere comida? ¿Tú te vives? Sí, muy bien. ¿Hay un buen bienvenido? ¿Y una caminada? Y a declarar sobre lo sucedido, la madrugada del 16 de abril. ¿Qué usted tiene que decir? Voy a empezar con el sábado 15, como nosotros acostumbramos a jugar con el sexto. Nos reuníamos todos en la calle, los muchachos. Quinten, Cristian, José, Joan, Luis, Ryan, un síndromo más de los muchachos que jugaban ahí. Empezábamos a las 4 de la tarde, terminábamos a las 7 de la pico o 8 de la noche. Ahí coordinábamos lo que íbamos a hacer para la noche. Acostumbrábamos siempre a ir al discoteque sexual. Ahí coordinábamos, íbamos a la discoteca, cada uno por su casa, cambiarse, para reunirnos en la residencia de la municipio. Para cada uno, dicen, está así diferente. Y nos reuníamos allá. Allá llegábamos todos nosotros. Esperábamos a Vincent, que él nos entraba, nosotros nos invitábamos a hacer fila y pagar el cobertor. Ahí nosotros entramos, nos reunimos, nos entramos, hicimos la fila y entramos. Ahí acostumbrábamos a disfrutar, beber, grabarnos, subir los videos a las redes. Y ahí ya, a eso de la, siempre se grababa la discoteca a las 3. Ya acá están como 20 minutos, 15. Llega Luis Chiquito. Llega Luis Chiquito, que está muy bacano. Llega, nos saludan, se ponen ahí a compartir con nosotros. Quiero un palo, ¿cuánto? Ya faltando como 15 minutos, prende la lista de la discoteca. Procesamos a pagar la cuenta que se hizo y nos vamos todos. Hacia afuera. Yo me voy a un lugar más atrás, a sentar, porque estaba cansado. Los muchachos se quedan alante. Vincent va a donde mí y me dice que, ¿qué voy a hacer? Que nos vamos para mí. Yo estaba con una persona que él era pareja. ¿Valea de qué? De Vincent. Y yo le dije, ¿y ella? Y él me dijo, ¿ella que pida su V? Que vaya, vamos. Y él está, déjame esperar a ver lo que yo va a hacer. Y después nos vamos. Él se fue. Yo me quedé ahí. Como 20 minutos después, me dijo, ¿dónde tú estás? Coge para mí. Yo le dije, está bien. Y ahí como, eso de 10 minutos más que pasaron. Se, escucho los disparos y los acenté corriendo. Yo también me paré a correr. Llegué como a 2 minutos más allá. Después de allá, me paré en un tumulto de gente que está conmigo. Vuelvo al rato, bajo. Dicen que hay una persona muerta. Me acerqué a donde estaba el vehículo. Y están diciendo que no se acerquen. Y veo a una gente que está por la cabeza del rato. Y me muevo. Ahí me encuentro con los muchachos que andaban con nosotros. Ahí estaba José. Estaba su novio. Estaba Luis. Amigo de nosotros. Y yo, ah. Y le pregunto, creo que ustedes también. Sí, sí, ¿dónde tú estás? Yo estaba por ahí atrás. Y ahí me llama bebé. ¿Debé? Dicen, así le decimos de cariño. ¿De bebé? Sí. ¿De bebé? Y me dice. A los torcitos le dicen de cariño, bebé. Yo estoy aquí. Fue los muchachos todavía. A fuera de aquí. Y me pregunta. ¿Con quién están José aquí los muchachos? Me dice. Cojan para acá. Y yo le dije. ¿Qué fue lo que pasó? Y me dijo. ¿Cómo así? Y yo le dije. Aquí hay un muerto. Ahí se dio un poco. Seguro un poco morián. Y me dice. ¿Está bien? Yo te llamo ahora. Ahí le llamo José. Yo no sé de lo que yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque estaba en el. Se fue para un lado hablar con él. No, 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 no. Fuera de grupo. No, no. Yo estaba en una escina para acá. ¿Y qué se te ha dado? Por usted se fue hablar conmigo. Yo me sentí un poco contigo. ¿Qué tal de eso? ¿Alquí dice que estamos en el lugar? No, no. Pues esa es la llamada. ¿Por qué le están parados? ¿Cómo están aquí? ¿Y usted me pusite atrás? ¿Y qué pienso? No, eso es parados. Yo le digo a los muchachos que qué van a hacer, que si vamos a cenar o algo, pues ahí, ellos no quieren, José está enojado, que se va para su casa. Yo me explico, yo vamos a la almantona, a la cenar. Allá llegando, pues, vi que llegaron los otros muchachos, ya yo vi al lado de mi cena y les dije a ellos que si van a cenar y algo, pues se nos verían, a los pueblos todos los muchachos de cenar. Ahí llegó Vincent, Manuel Donald, conmigo. Llegó, estaba parido, no quería hablar, yo me sentó al lado, nos acercó al otro grupo y yo estaba solo. No quería hablar, estaba nervioso. Allá, pues. Le dije, ¿esto va a cenar? Me dijo que no. Se paró por los muchachos, vi que no habló por el país. Me dijo, pide tú, vuelva ahí, nos fuimos a su casa. ¿A su casa? Sí, a su casa. ¿Usted fue a su casa? Sí. ¿Qué sucedió? Ahí nos habló mucho, estaba en su celular. Incluso yo dejé la camisena, él se la comió, yo no se mea. Y de ahí me fui a mi casa. Ok. ¿No volvió más a la familia? Al otro día. ¿Puede explicarlo? Nosotros, él fue a mi casa, comió en la tarde, eso de la tarde. ¿A su casa? A mi casa. Y confirmamos que hubo una persona muerta por las redes sociales. ¿Y qué le dijo? Nada, yo le decía que me, que todo lo que pasó, y nada, no hablaba mucho del tema. A mí me quedé dando su celular. Y yo le dije que si pasó algo, que debería de contar con su papá. A mí me quedé. Claro, porque ya que me maté. Ya. Exacto. ¿Usted va a conocer? Sí. ¿Usted? ¿Conocía Luis? No, ¿usted es visto? Sí, es verdad. Luis vivía en la nación de la UNE 5 y al chiquito, ¿cuándo? ¿Qué tiempo usted tiene conocido a Luis? A ver, ¿qué? ¿Cómo usted dice? Bueno. De Vista, sí, no tengo el tiempo estimado, pero nosotros empezamos a compartir más como del 2018. ¿Para qué? Del 2018, pará. Del 2018. Ok, ¿a qué se dedica? El show. Hace promociones por Instagram. ¿Y un papá o algo que se está con nosotros? ¿Algo su bravo para salir? ¿Habitualmente? Sí. ¿Algo su bravo para salir? Bueno, nosotros vamos a ir al barrio, íbamos a la dieta, hay diferentes, íbamos a mí también. Ok, ¿cómo haces? Él hacía home también. Ya. Una pregunta, ¿cuántas veces ya ha habido aquí? Enumeradamente no tengo la cantidad, pero fueron varios. Fueron varios. ¿Puede usted definir cómo se tiene acceso para la diversión? ¿Cómo se... Era un callejón. Ajá. Estaba la puerta primero y al de revisaban a las personas. Y entraban por un callejón y después era como un patiograma. ¿Quiénes revisaban? Los seguridades. ¿Cómo estaban los estudios? De negros. De negros. De... De... De negros. ¿No? ¿No lo trae la opción? ¿No al lugar? Ah, al lugar. Ok. ¿Puede usted definirme en el que la acesa? A la... A la... A la... A la... A la... O sea... ¿Cómo estaba distribuido? Era uno de nuestros precios, un patio grande que había el abanico y el callejón de entrada. A la... A la... ¿Puede usted definirme en el que el tiempo que usted... Y la abanico porque le ponen? ¿No? No, no, no. ¿Qué es lo que usted? 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 Es una persona noble, desprendida, solidaria, cerco. ¿Ere? 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 ¿Qué es lo que usted me dice? El afirmativo... El afirmativo... El afirmativo... Quiero saber si hay algo más sobre esa pregunta. Que la puntualizamos porque no es una pregunta en un directo. ¿Se hay algo más? Sería subletiva. O sea, el afirmativo... ¿Había terminado su esfuerzo? No. El afirmativo... El orgulloso... Ya. Terminado. Tracado. ¿Qué es lo que usted ha dicho? ¿Qué es lo que usted tiene? abogado de luis alberto troncoso en esta noche del 16 llegaron a la discoteca luis y chiquitos ya era la madurada del domingo era la madurada del domingo pero usted no vio que llegaron usted vino acá a preguntarle que usted escuchó unos disparos y se embaló ¿sí o no? ¿usted pudo percatarse de la situación? no bajo el cerro, magistrado no va a estar a la discoteca aquí ¿cierto? lo cierto es lo cierto es que usted conoce al cito y al cito ¿cierto? no lo cierto es que ellos viven en Villaguanas ¿cierto? no lo cierto es que usted dijo que lo había visto antes lo cierto es que ellos también son amigos de Wess ¿cierto? lo cierto es que ellos estaban compartiendo con ustedes también ¿cierto? ¿cierto? lo cierto es que usted dijo que Wess y ustedes estaban juntos cuando sucedió el atraco ¿cierto? no lo cierto es que usted dijo que su Wess había ido cuando usted escuchó el atraco ¿cierto? 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 lo cierto es que usted dijo que solo escuchó el atraco ¿cierto? ¿cierto? lo cierto es que usted dijo el mismo día Wess que hacía un muerto ¿cierto? 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 que hacía un muerto y usted le dijo Wess que ese mismo día ¿cierto? ¿cierto? lo cierto es que Wess que estaba nervioso ¿cierto? ¿cierto? lo cierto es que usted le dijo que hablara con su papá ¿cierto? ¿cierto? lo cierto es que Wess y no denunció ¿cierto? ¿cierto? es que Wess y no denunció ¿no? lo cierto es que usted tampoco denunció No. Lo cierto es que ustedes tenían privilegio para entrar a la discoteca. Los cuatro hijos y chiquitos también tenían privilegio, ¿cierto? Por ser amigo de Hueso. No, no. Pero ellos estaban ahí con ustedes a la discoteca y con Hueso. ¿Sí? No. No lo vi cuando entraron. No. Lo cierto es que usted dijo que llegaron 15 o 20 minutos antes de entrar, ¿cierto? Que llegaron 15, 15 o 20 minutos antes de entrar a la discoteca, ¿cierto? Cierto. Y que Hueso y chiquitos y chiquitos estaban juntos para irse, ¿cierto? No. No más preguntas. ¿Quiere preguntar por él? Hay tensión, señores, en la sala. Pero tengan atención. La defensa de Joshua va a hablar. Lo cierto es que Vicente llegó en un motor al lugar, ¿cierto? ¿No es cierto? Que Vicente llegó en un motor. ¿Ojeción para entrar? ¿Capsiosa? ¿Este digo no la de eso? ¿Va a ser un sentado? ¿Va a lugar a la unión? Ah, bien. Lo cierto es que usted dijo que Vicente cuando llegó no habló con nadie, ¿cierto? No me envivo tú y me salí. Lo cierto es que cuando Vicente, bebé, como ustedes le dicen, llegó al lugar, no habló con nadie, ¿cierto? Cuando llegó al motor al no habló con nadie. Cuando llegó al motor al no habló con nadie. Llegó al motor al no habló con nadie. Luis Miguel, no es fácil tener el celular en la mano. Date tranquilo. Lo cierto es que usted no pudo ver nada cuando escuchó el tiroteo, ¿cierto? Sí, señor. Brevemente, tres minutos, muchachos. Así mismo es, Elby, dile que me vayan a ayudar porque... Usted dijo que se enteró que había un muerto, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted lo vio? Sí, señor. ¿En qué lugar estaba? ¿En un coche? Si ese fuera la discoteca donde usted está sentado, ¿a qué instancia estaba el muerto? Como donde está el secreto de ellos. Así mismo es, así mismo es Jesús. ¿Depende en qué lado de usted? ¿En qué calle estaba? Tiene un mismo nombre de la calle. ¿Estaba enfrente de la discoteca? ¿El vehículo? ¿El muerto? No. No me lo tengo. Gracias por venir. ¿Pueden retirarse? No, no. ¿Sí? 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 ¿No se puede estar? ¿O permanecer en el saludo de audiencia con un segundo? ¿Sí? No, hay que si gusta permanecer en el saludo de audiencia con un segundo. ¿Sí? ¡No se puede estar, sí? ¿Sí? Bien. Gracias. 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 threats. Gracias. 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 comforten las películas Factumen � Porque él tenía privilegios, siempre había una fila larga, fuerte, para entrar. Hicimos lo que solemos hacer normalmente, siempre que salíamos, tomar, bailar, grabar videos, reírnos. ¿Puede usted decir cuántas personas estuvieron compasiendo? Eran muchas personas, porque muchas personas al ver que era güey, que yo estaba ahí, se acercaban. Nosotros aprendíamos matemáticas, siempre que salíamos, los que tienen amistades, y veíamos que esas amistades estaban fuera, o sea, que estaban en la calle, en discotecas, les decíamos que vayan. ¿Y qué ustedes ganaban? Nosotros lo que ganábamos era compartir con nuestras amistades, pero pues si ganaba popularidad. ¿Y por qué tiene que ganar popularidad? ¿No es siempre una persona, no? ¿Usted cambió el testigo de información, pero vaya, vaya, lo voy a decir. Sí, sí, claro. ¿Lo vamos a decir para qué? ¿Y por qué ellos tienen que ganar popularidad? Le convenía para el aumento de seguidores, las redes, y por qué las... ¿Recuerda usted a las personas, más o menos, que estaban ahí, si usted recuerda? Eran muchas personas, pero sí, puedo nombrar los cuantos. Lo que recuerda, por favor. Edison, Cristian, Ariel, Jeff, y un amigo de nosotros que se llama Luis. Luis Arias se llama, eh... Joan... Eramos muchos. Ok. Eran muchas personas. ¿Hasta qué hora de cumplir un mes? Hasta que cerraron la discoteca, casi a las 3 de la mañana, era que cerraron. No me acuerdo. Bueno. Y cuando le mandan a salir, ¿qué pasó? Un pantalento ahí. Nosotros salimos, yo fui al baño, porque no encontraba a mi novia, la que era mi novia desde entonces. Fui al baño a buscarla, y cuando fui, la hermana de ella que estaba en el baño me dijo que ella estaba fuera. Entonces, yo salí, y también allí estaba con mi mejor amiga. Cuando estábamos fuera, yo estaba esperando a que llegue el Uber de mi mejor amiga, porque ella vive casi a las afueras de la ciudad. Vive de lejos. Entonces, ella se iba a ir a su casa. Mientras llegaba el Uber de ella y de sus amistades con la que ella andaba, yo estaba conversando con otro amigo mío, que estaba en esa discoteca ese día, que estaban sentados cerca de nosotros, compartiendo con nosotros. Yo le estaba convenciendo a ellos de ir a mi. Porque eso era lo que normalmente nosotros hacíamos cuando salíamos de crisis. Íbamos a mi, porque esos hijos de cámaras de ellos. Ok. ¿Y qué sucedió? En el transporte que estoy esperando que llegue el Uber de mi mejor amiga, y... Yo estoy conversando con otro amigo mío. Cuando estoy conversando con él, yo estoy de espalda a la biblioteca aquí, porque yo estaba al frente de la biblioteca, a mano derecha. La mano izquierda había un restaurante, del otro lado, ahí había un parque. Yo estaba ahí conversando con las amistades mías, y esperando que llegue el Uber de la mejor amiga mía. Mientras yo estoy hablando, veo que el amigo con el que estoy hablando del frente se asombra, porque yo no escuché los disparos, escuché solo el último. Y cuando me volteo, veo que vienen muchas personas corriendo. Ahí cruzó otra persona que yo conozco de Villamano, que se llama Javier, que le pregunto qué pasó. Y él me dice, una gente que estaba juntada en el carro, debe de ver. O sea, atracaron una gente a él. Eso fue lo que él dijo, porque él iba corriendo. Entonces, en el momento que pasa eso, yo me invado a buscar la que era muy parecida en ese entonces. Para ponerle un Ubercebo, que era cerca de donde yo estaba parada. Y... Nada, y espero a ver que todos los muchachos estén bien. Y nada, yo estaba molesto, yo me quería ir a mi casa. Ok. ¿Y si fue a su casa? Eh... Cuando entré ahí afuera, veo a Edison que llega. Y yo le pregunto a dónde estaba. Y él me dice, yo estaba para allá. Yo le dije, yo me vale a buscar a la que era muy parecida. Y volví para atrás, yo no buscaba a nadie, en verdad. Y él me dijo, me dijo, pero está antes de todo bien. Porque cerca de donde yo estaba, había una persona que eran amigos míos, que él los conoce también. Y me dijo, usted está todo bien. Y yo le dije, sí, nosotros estamos bien aquí. Nosotros vamos a vernos esperados por lo que pasó. Ahí... Luego, al rato, me llama Wesley. Él me llama... ¿Dónde usted estaba? Me llamó. Donde dije, del frente de la discoteca hay un restaurante. En la otra sede. Me llamó. ¿Qué pasó? Ahí Wesley me llama. Y yo le digo, ¿qué disparate por qué pasó aquí? ¿Cómo? Yo estaba molesto. Yo le dije, ¿qué disparate por qué pasó aquí? ¿Por qué? Yo le dije, ¿qué disparate por qué tú dejaste aquí, compadre? Y él me dice, ¿tú estás bien? Y yo le dije, sí, yo estoy bien, pero por qué disparate por qué tú dejaste aquí. Y él me dice, no te vayas a tu casa para que hablemos. Se ven aquí y me dice, ven a mí. Y yo le dije, no, yo no voy conmigo, yo me voy con mi casa. Yo le dije, yo me voy con mi novio, con mi casa, mi coñada. El otro amigo mío, que se llamaría él. Yo le dije, yo me voy con mi casa. Y le dije, yo me voy con mi casa. ¿Dónde? Al McDonald's. Al McDonald's. Vayamos por lo menos al McDonald's a la cena, antes de irnos a la casa. Y yo le dije que no, que yo estaba molesto, que yo no quería ir a la cena, que yo no quería para mi casa. Al final ellos me convencieron y me pongo al McDonald's. Cuando estamos en McDonald's, yo veo que llega a Wesley y lo veo asustado, pero no se me quiero aceptar, porque él me ve con cara de que él no conoce, él está porque yo estaba aquí. Él sabe que yo estaba molesto, como él. Y él no se me acercó a hablar conmigo. Y ya luego de ello me fui a mi casa. ¿A su casa? Con la cara de mi pareja. ¿Algo más que agregar? ¿Ojeción tribunal? ¿A su casa? ¿A su casa? ¿Usted? ¿Bueno, a mí, a ver, ¿cómo era? ¿Ojeción tribunal? ¿Algo más que por un interés? ¿Sabe usted lo que pasó luego conmigo? ¿Ojeción tribunal? ¿Es subversiva? ¿Es un directo? ¿Es un directo? ¿Es un directo? ¿Es un directo? Eh, yo le dejo un mensaje esa noche, luego que me calmé, porque la jovia mía me dijo, tú deberías escribirle a ver qué le hizo, o a ver qué le pasó con él. Y yo le dejo un mensaje esa noche, y él me respondió al otro día. Yo le pregunté qué fue lo que había pasado, y él me dijo, tenemos que juntarnos para hablar. ¿Se juntaron? No, no nos juntaron. Y yo le dije, antes de hablar con nosotros, yo creo que tú deberías hablar con tu papá. ¿Y qué le dijo? Y yo le dije, como que no podía hacerlo, porque él no sabía qué le hiciera, su papá estaba a su lado. ¿Cuántas veces vengo a la hipoteca aquí? Muchas. 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 Antes, sí. ¿Puede usted decirnos cómo es la vía de acceso a esta hipoteca? ¿Perdón? Bueno, pues como un pasillo, como un callejón. Y la mano izquierda, había un espacio con una llamada que era especial. Y del lado izquierdo había como un cuartico, que ahí había, o sea no era un cuartico, era como un lado cerrado ahí. Y el personal de trabajo, ¿no había un personal de trabajo? No, es el tribunal deaison de Marte. El tribunal deaison de Marte. Y el hospital, el hospital, el hospital, de la información. ¿Cómo funciona la hipoteca? ¿Qué tiene? Como toda la hipoteca. campan, seguridad, camarera, hay camarera, son los únicos tipos de cuidados. Oye, don Junal. Usted dijo que ustedes tenían privilegios, ¿cierto? No, nosotros no, juegue, juegue, juegue. Y por viaje no les permitamos, ¿cierto? Usted dijo eso. Oye, don Junal, es un directo. A ver, ¿no? Yo tengo que tener una una. Está bien. ¿En qué se basaba el privilegio? Puede ser repetitiva. ¿En qué se basaba el privilegio? El privilegio que nosotros teníamos, que no era por nosotros lo teníamos, lo teníamos juegue. Era que cuando llegábamos, la fila siempre era larga, teníamos filas, que había que pagar el cobre, nosotros pagábamos cobre. ¿Y la fila qué se revistía? La fila, pues la seguridad siempre. ¿En qué se revistía, quién tiene cédula, quién no tiene cédula? En la helicoteca, aquí igual, hay seguridad, siempre. Oye, don Junal. Yo lo siento. No es un contra. ¿Puede usted decirnos cómo es más vestido de su seguridad? Ellos usaban como un llave negro y pantalón negro. ¿La seguridad era solamente personal? Oye, señor Tribunal, subentiva. Salud, gran alegría. ¿Qué tiempo usted conocía? Como desde el 2017. ¿Has compartido mucho con él? Oye, señor Tribunal. ¿Qué tipo de actividad ha comprado? Oye, damos la pregunta en la misma línea. Descorda. ¿Cómo se decrybe a jueces? Oye, yo, el tribunal es un testigo para la civilidad personal. Lo aumentamos, pero después da la pregunta. ¿A dónde se devuelve a la pregunta? Pero después da la pregunta. Descorda. ¿Qué tipo de actividad no es un testigo para la civilidad personal? Yo lo conocí a él cuando yo me fui un tiempo de vivir con mi abuela. Lo conocí en el colegio que me pusieron. Lo conocí ahí. Yo le llevaba un curso o dos. Yo le llevaba... Le llevaba el ARI y le llevaba cursos académicos. Pero por ser como del mismo entorno. Como jugábamos baloncetos, jugábamos videojuegos. Empezábamos ahí a hacer química. Y luego practicábamos juntos baloncetos. Y nada, yo lo conozco a él como una persona muy orgullosa, rencorosa, a veces inmaduro. Muy inmaduro. Pero él es una buena persona que tiene con corazón. No me pregunto. No, hombre, por favor. Ah, muy bien. Mi nombre es Ciri Jerónimo, abogado, defensa técnica del vicealberto Brito Troncoso. Permítame tu nombre, por favor. José Alejandro Venturovía. Usted dijo que usted escuchó un disparo. ¿Sí o no? El último. ¿Sí o no? ¿Un solo disparo, sí o no? No, eso se me va a repetir. ¿Usted dijo que usted se embaló, sí o no? ¿Que yo? ¿Perdón? ¿Usted dijo que usted se embaló? La pregunta que le he dicho. ¿Quién es amigo, ah? Voy a darles de muestra. Ok. Usted, a pregunta del colega Caldo, dijo que usted cuando escuchó el disparo, ¿se embaló, sí o no? Corría a buscar a la que era muy parecido en el centro. ¿Usted pudo verificar de dónde salió el disparo, sí o no? No. No me ha preguntado. ¿Me pregunto? ¿Tú te llamas? ¿Edison de Jesús? No. José Alejandro, no tuve la mano. José Alejandro, tú esta vez dijiste que es amigo de West, ¿y es correcto? Sí. ¿Y que jugaban básquet juntos? Sí. ¿Y que luego del básquet hacían ciertas salidas? ¿Eso pasaba los sábados? Luego del básquet, salían, bien. Que acostumbraban a frecuentar la discoteca que es barra. Sí. ¿Qué tú recuerdes, José Alejandro, cuántas veces frecuentaste la discoteca? No sabría decir cuántas veces específicamente. ¿Eran muchas veces? Ya le soñó. ¿Era el pericíba? Lo que pasa es que la pregunta tiene mucho sentido en el tribunal. Si eran muchas veces, la que necesita... ¿Era bien ha respondido ya? ¿Era bien ha respondido otra pregunta? Respóndale a él. ¿La pregunta sobre cuántas veces habéis leído? Sí. Muchas veces. Muchas veces. ¿Pasa más de diez? ¿Oesio, qué tal? ¿Qué te preocupa? ¿El lugar, la audición? Esa respuesta de parte de él. ¿Con qué acostumbrabas a ir a la discoteca? Con el mismo círculo de personas. Wesley, Edison, Christian, Joan, Ricardo, Luis, Jeffrey. Dentro de las muchas veces que tú lograste ir a la discoteca, José Alejandro, ¿tú viste cómo estaba distribuido el espacio físico? ¿La dijo, José Alejandro? Sí. ¿Cómo estaba distribuido? ¿Distribuido en qué sentido? No te puedo guiar, José Alejandro. Solo me toca preguntar. Era un puertón negro, se entraba, tenía una especie de callejón, se doblaba a la izquierda, había un área abierta, techo alto. En el techo, ¿qué había, José Alejandro? Un alucino. Era un alucino. Un alucino. ¿Cuál era el procedimiento para entrar a la discoteca? Los seguridades estaban en el puertón negro. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los seguridades? Para prohibir el acceso crónico de una persona. Ellos tenían un detector de metal y revisaban a la persona y le pedían la célula. ¿Para qué le pedían la célula? Porque no dejaban extra menores de edad. Luego que ellos hacían con la célula, se la devolvieron, se la devolvieron. Aparte de esos dos mecanismos que has establecido, ¿había algún otro mecanismo de seguridad? Y la dejamos. Yo se la voy a preguntar. ¿Se la voy a preguntar? El ciudadano Anderson, por favor, el número de que tiene la certeza, que usted está ahí en este juicio, muy atento, y sobre todo, que es su abogado, el que está interrogando, es interesantísimo, y usted observa cómo este excelente abogado está representando. Le llamaron la atención a Chiquito. Está como durmiendo. ¿Qué otros mecanismos de seguridad tenían? La seguridad de la puerta, mayoras expresión en la palabra, para que dejar pasar a la situación. ¿Había algún otro mecanismo de seguridad? Es la misma pregunta, a lugar. ¿Qué más hacían de seguridad? Hoy, yo, a lugar. ¿Qué más pasaba a la hora de entrar a la desordenación? La vuelta. A lugar, la objeción de reformas. Primero, ¿qué es lo que se llama? Bien. No depende de la cacería. Ah, me acuerdo de la opción, ¿de acuerdo? Sí. La norma procesal penal en el 478 habla de lo que son los recursos de la acción. Y los jueces lo manejan mucho mejor que yo. Lo que sucede en el tribunal es que aquí se han sentado bases sobre cuál es la función de un seguridad. Y cuando se le ha preguntado a José Alejandro, se han dicho dos funciones de seguridad. Se han hecho preguntas cerradas, que es nuestro derecho, sobre bases sentadas. La presidencia de este tribunal no las ha rechazado. Pues hemos reformulado, como establece la resolución 38-69, nuestros cuestionamientos. Y hemos hecho preguntas abiertas sobre bases de información dada por el tribunal para que diga que los temas están hechos y también rechazan la manera. Entonces, la defensa técnica hasta el momento no entiende si es una información ya dada y la pregunta no es repetitiva y cambié el método a un directo para sacar la información y cuya la información salió, ¿por qué la ocasión? ¿O por qué acoger la ocasión del ministerio público? En ese sentido, nosotros entendemos que la norma nos permite hacer esa pregunta abierta sobre las bases ya sentadas. Mirando esto, nosotros rogamos a este tribunal en pleno que acoja un válido en cuanto a la fuerza. La disposición dada a la oposición y ya nuestra pregunta, que en cuanto al fondo, nos permita hacer la pregunta porque es lo sano, legal y justo. Establecido por el legislador Juan. Gracias. 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 lo que ocurrió ahí, señores, pueden aportar con los superchats para la movilidad de la visita de tu sitio, pueden enviar los superchats, señores, con lo que sea que ustedes aporten, con eso uno se ayuda para la comida, y el combustible y esa cosa. ¿Tú tienes carga ahí? ¿Tú no tienes dónde conectar ese cable? ¿Tú no tienes dónde conectar ese cable? ¿Eh? ¿Nomás un solo que tienes? Digo, que si no tienes dónde conectar ese cable, para conectar ese celular, si tiene otro hoyo. Dime de nuevo. ¿Cuál es la solución de que los dos te lo apagamos? Te voy a dar un ching, nada más, o sea, cuando no se te apague, pero no sabes que me lo va a descargar, y voy a botar el hombro más, entonces los dos apagados, no resolvemos eso, ¿no? No, 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 porque no se te apague. No, porque el duro ratico ahí. Porque ustedes te lo dejan, al final, eso no va a... No, porque lo mismo, ¿cuál es la solución de que los dos te lo apagamos? No, claro. Ah, ¿está bien acá? Claro, él no tiene prendido el baño. ¿Tú sabes qué de qué tú haces eso? Tú un baño es eso. Me pongo a tomar, tengo un compromiso con un tipo que me dice, no, de aquí. El tribunal va a decidir con relación al recurso de oposición a la decisión dada por la presidenta de este tribunal. Preciso aclarar que en este tribunal está claro cuál es su rol con relación a los procedimientos. Tercero, parciales, como juzgadores, lo que debemos es cumplir con un debido proceso. El tribunal no tiene intención de limitar los derechos de ninguna de las partes. Sin embargo, tiene el deber de controlar. En este sentido se ha realizado un recurso de oposición queriendo la defensa técnica establecer que el tribunal esté en ánimo de limitar sus derechos. Simplemente el tribunal debe controlar de que las cosas se hagan conforme a la norma. Estamos ante un consenso de robatorio y no están sentadas las partes. La parte que dice, no, debe de manera abierta hacer las preguntas sin llevar la respuesta al testigo. En ese sentido, entiende el tribunal que la defensa técnica que haya hecho el recurso no guarda razón. Si tiene la intención de preguntarle al testigo, debe dejar que sea el testigo que diga la información. Hacerlo de manera abierta, sin su necesidad. Y el tribunal no está para limitar derechos, sino para garantizar un debido proceso. Por tanto, el tribunal rechaza el recurso de oposición por no llevar razón a la defensa técnica, mantiene la decisión ordenando la continuidad de la audiencia. Estaba diciendo que habría sido una vez en la discoteca. No, repetitiva. ¿Cómo resguardaba la discoteca la seguridad de los clientes? Hoy en el tribunal se ha respondido. He tratado de responder a cómo está la pregunta, no se había hecho, pero la respuesta del testigo ya pasa. ¿Cómo se resguardaba la seguridad de los clientes en parte de la discoteca? Yo supongo que yo... Porque la persona cuando llegaba, ¿qué hacía la fila? Ellos revisaban con un detector de metal a ver si la persona poseía algún arma blanca, supongo, ¿no? O arma de fuego. Pedían la cédula porque no dejaban entrar menores. Y ellos la cogían y le enseñaban una cámara. Se le enseñaban a una cámara. ¿Dónde estaba esa cámara después? De frente al portón, sin más no recuerdo a la derecha. Aparte de esa cámara, ¿había otras cámaras? Y objetamos a un lugar en la audiencia. ¿Qué más había? ¿Qué más había? Ojetamos. Oye, la media quemada. Por lo tanto, ¿cómo estamos? En algún lugar en la audiencia de reformula. ¿Había algún otro mecanismo? No, ahí estamos. En algún lugar en la audiencia. Yo voy a hacer por su posición, porque ya sin formación nació el testigo. Entonces, antes no había nacido, pero ya sin ha sido. El testigo estableció que había cámaras. Entonces, si había otro tipo de método, y debe decirlo porque ya la información nació el nombre. Pero la última audición nos fue a esa pregunta de la cámara. Después de ahí se hizo dos preguntas más. Y vuelve y se retrotaba entonces. Entonces... ¿Todo esto de la seguridad? ¿Cómo estábamos informando la seguridad? Pues estábamos a un lugar en la audición. Después, bueno. ¿La seguridad lleva a un informe de trabajo? Objeción. Anular la audición. ¿Cómo trabajamos la seguridad en el lugar de los sexos? Bueno, el sexo. ¿Cómo trabajamos? Como la seguridad común y corriente. ¿Cómo? Dime, ¿cómo es la seguridad común y corriente de trabajo en el lugar? Es repetitiva. ¿Todo lo puedo decir? Sí, lo puedo decir. Eh, yo revisaba a la persona que hacía en la fila. No, esa no es la pregunta. ¿Cómo es la seguridad común y corriente de trabajo en el lugar? Que escuche bien para que responda primero. Sí, recuerda lo que les dijimos. Debe prestar atención para que responda de manera concreta a lo que se le esté preguntando. Ok. ¿Responda? Ah, me da de nuevo la pregunta entonces. ¿Cómo trabajaban en la seguridad en la discoteca? ¿Cómo? Uniformado. ¿De qué color estaba uniformado dentro de la seguridad? Ya que negro, pantalón negro. ¿Dentro de su uniforme, qué más freitas tenías? Ojeta. A lugar, la audición. A lugar, la audición. Perfecto. Dijiste que tenían uniformes. ¿Tenían herramientas de trabajo? ¿Ojetión? ¿Puedo responder? ¿Ojeta de su uniforme? Sí. Ellos tenían detector de metal. Y tenían su cinturón. No sé si qué tipo. ¿Qué llevaban en el cinturón? No sé, porque siempre nosotros entraba. Yo no llegué a ver si tenían arma de fuego. ¿Tú lo ves que veas el procedimiento con otras personas? ¿Qué nos paramos? ¿Tú lo ves que no? ¿Tú lo ves que iba? ¿Cuál? ¿Necesita la pregunta? Que si él quiere o no va a ver el procedimiento que hacía la seguridad con otra persona? Porque con él no hay que tener privilegio. Entonces, con otra persona sí quiere o no va a ver el procedimiento. Pero seguridad. Responda ahí. ¿Se lo inventa? Sí. ¿Cuál era el procedimiento? ¿El procedimiento que tenían ellos para darle acceso a las otras personas? ¿Lo revisaban con un detector de metal? ¿Le pedían la célula? ¿Le enseñaban a una cámara? 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 ¿Quién es el bebé? ¿Bebé? Así le decíamos nosotros a veces. Así le decíamos. ¿Que ustedes fueron el día 15 a la discoteca aquí, cierto? ¿Perdón? ¿Que ustedes fueron a la discoteca aquí, cierto? El día 15. Sí. ¿Que fueron con varios amigos, cierto? Sí, fueron muchas personas. ¿Que estaban acompañando de varias personas, cierto? Sí. ¿En la discoteca aquí, cierto? Nosotros, sí. ¿De las personas están aquí? Miren bien. ¿Quién lo acompañaron también en la discoteca? ¿A lugar? ¿Reformó la discoteca? ¿Usted conoce? ¿Convención tribunal? ¿A lugar? ¿Reformó? ¿Convención tribunal? ¿Por favor? ¿Lo cierto es que usted dijo que él y que estaba con usted? ¿Convención tribunal? Sí. ¿Va a la discoteca? ¿Va a la discoteca? ¿A esa? No a lugar la discoteca, la base no está intentada, no puede ser. ¿Qué? ¿De los nueve? ¿O nueve? Erickson. ¿Que Erickson estaba con usted en la discoteca, cierto? Es que la persona que yo conozco como Erickson, es el amigo mío. ¿Y él estaba con usted en febilla, cierto? Sí. ¿Que estaba también Luis, cierto? ¿Que Luis? Luis Arias. Yo no me acuerdo con este tiempo a Luis Arias. Ahora se va con el tribunal. Ya, ya la he dado el mismo. Ahora lo que va a hacer es que la cuenta es que la cuenta es que la cuenta es que la pregunta es que salió a los de ellos. Yo he dejado un conversador, yo la pica, le hay con el tono, dice, pregunta, porque el prestigio le está respondiendo. Entonces, pica, nada más, entras y el aplauso. ¿Y qué roba usted? Usted andaba con su pareja. Gracias, Melvin, por la donación. Gracias. Sí, ella era mi padre. Lo siento que usted solo escuchó un disparo, ¿cierto? Sí, pero... Lo siento es que usted dijo que usted estaba a la espalda, ¿cierto? Sí. Lo siento que usted no vio nada, ¿cierto? No. Lo siento que usted escuchó que dijeron que los que andaban en el carro de bebé hicieron un disparate, ¿cierto? No, yo no dije eso. Vamos a ir a la espalda, ¿cierto? A lo que estamos haciendo en el caso del crimen, en el caso del crimen, de la misma declaración que ha dado el testigo, con relación que digo, que del caso de bebé ha trajado. Queremos hacer la incumulación para que sea el testigo de sus madres de la acción anterior. ¿Y qué es lo que propone concretamente la justicia? Queremos, de la tarde de audiencia, que el secretario nos lea, la co-founder estableció que del caro de bebé, atracar. Gracias. Lo siento que usted sabe incómodo, ¿cierto? ¿Perdón? Lo siento que usted sabe incómodo, ¿cierto? ¿Incómodo? Sí. Yo estaba muy bien, José. Lo siento que él sabía cómo es usted y por eso usted sabe incómodo, ¿cierto? ¿Perdón? Lo siento que usted dijo que él sabe cómo es usted y por eso sabe que usted sabe incómodo, ¿cierto? ¿Por la forma en la que yo lo hablé? ¿Cierto, sí o no? ¿Cierto? Lo siento es que usted le dio que disparar a su oportunidad de aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Tiene preguntada por secretario? Usted dijo que Edison, Christian y Wesley se encontraban con usted en la discoteca, ¿cierto? Cierto. ¿Qué hacían en la discoteca? Tomar alcohol, bailar. ¿Qué tomaron? Yo en lo personal yo tomé, fur loco yo tomé. Porque eso era lo que le gustaba. No, no escuché bien. Fur loco. ¿Usted recuerda lo que tomaron sus compañeros? Es que la mayoría siempre tomamos lo mismo, fur loco. Había algunos que bebían retólicos, bebían retólicos, que bebían rubal. ¿Y recuerda el precio que pagó esa noche? Yo. ¿Sí? ¿Qué pagaron? ¿Qué pagaron? ¿Qué? Por la bebida que se tomaron. Yo recuerdo que yo pagué, porque yo pagué en mi cuenta yo, la mía y la que era mi pareja. ¿Cuánto pagó? Nosotros, yo me bebí en tres fur loco, ella se bebió dos, si mal no recuerdo. Y eran unas cuatrocientos. Usted dice que escuchó un disparo, ¿cierto? Sí. ¿Dónde lo escuchó? Afuera de la hipoteca. ¿Dónde estábamos? Afuera. Yo escuché solo un disparo, porque en el momento que pasó el problema, yo estaba hablando, estaba gritando. ¿Y dónde estaba cuando escuchó el disparo? Yo. Sí. ¿Dónde está el lugar donde usted, está sentado? Fuera de la discoteca. ¿Cómo a qué distancia o por qué lado escuchó el disparo? No sabía decirle, porque yo estaba, frente a la hipoteca había un restaurante, en la otra acera, hay como un parqueo ahí, y a mano derecha de ese parqueo hay una torre. Yo estaba en el parqueo que está, no el de al frente de ese restaurante, sino del otro lado. O sea que el disparo no fue en la discoteca, ¿cierto? No, yo estoy diciendo dónde yo estaba. Yo estaba al frente a mano derecha. No, yo estaba al frente a mano derecha. Usted dice que estaba molesto con Wesley, ¿cierto? Sí. ¿Por qué estaba molesto? Soy una persona así, como me molesto cuando pasan cosas que no suelen pasar. Muy, muy, muy. Usted dijo que se molestó con Wesley después del atraco, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se molestó? Porque le dije que hable con su papá y él me dijo que él no sabía cómo se hiciera su papá. ¿Que hablara sobre qué? Sobre lo que había pasado. ¿Qué pasó? Él no me había dicho en el momento. Yo, eso pasó por el otro día que yo le dije a él. Eso. Él quería contarme, pero ya... Y si usted no sabía lo que pasó, ¿por qué estaba molesto con Wesley? Porque me contaron que pasó algo con una persona que se montaron con él. No me pregunta, magistrado. Gracias por venir. Puede retirar. Gracias. Respecto del sentimiento, del sentimiento de la prueba, no nos suponemos la defensa de Luis Carver, de Arison, perdón. No nos suponemos, Carver. De Luis Arresto. No tenemos oposición. Del Ministerio Público. De la parte creyente. No nos oponemos. Bien, así queda, entonces, aprecio. Pero desde entonces, en este punto, un momentito, un momentito, respira, tranquila, relaja, relaja. Tiene muchas horas bien, pero en este tribunal, ¿no? Oye, ¿verdad? Están trabajando. Quiere establecido, en fin y en fin, el sentimiento realizado por la defensa respecto de la prueba pericial marcada por el número 4 en el auto de apertura 25, oposición de las demás partes. Y, en este momento, el tribunal va a respetar. Nosotros necesitamos, terminamos con lo que son los destinos. Y la primera que le da el caso es la necesidad técnica de jueces. Es un momento de respetación en el subvenido de prueba. Nosotros vamos a hacer eso, de la demanda activa. Y, pues, sí, va a ser su defensa manual. Y, evidentemente, en un proceso como este, que ha tomado tanto tiempo, es importante. Que declara, al final, en la última declaración, que es parte de la declaración de la alcaldía, próximo que es. A nosotros nos interesa ese decreto. Gracias. Bien, la escuchamos. La escuchamos. Ah, que, pero un momento. Bien. Ah, que, pero un momento. Ya, le va a salir el micrófono. Sí. Recordándole el, la indicación que le hicimos al inicio del conocimiento de este juicio sobre los derechos que le asisten, de lo cual está a declarar su defensa y consultar con su defensa técnica respecto de cualquier información que vaya a solicitar al tribunal y para, en cualquier momento, sus declaraciones. ¿Entendió? ¿Eh? ¿Entendió? Ajá. Ajá. Bien, le escuchamos. Buenas tardes. Que hable fuerte, para poder entenderlo fuerte y claro, para poder entender lo que usted quiere que nosotras escuchemos. Bien. Ok. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. En primer lugar, yo le quiero darme y lamentarme por lo sucedido de el pasado 16 de abril, por la persona fallecida y la madre de los que hizo yo son mal de escena. Vamos a ver ahora si podemos comprender lo que usted está diciendo. Dije que, en primer lugar, me quiero disculpar, no, lamentar, por la madre de los que hizo yo son mal de escena, por lo sucedido el 16 de abril del 2023, la cual yo no tuve ninguna participación en este acto. Ese día, yo me encontraba jugando baloncés, en la escuela modificada, el sábado, con todos mis amigos, que alguno de ellos vino a declarar aquí. Como casi siempre, cada vez que se termina la liga, nosotros organizamos donde vamos a ir la noche. Esa noche, nosotros decidimos irme a la discoteca aquí. Yo me fui con varias personas a la discoteca. Llegamos, como quien dice, a eso de las diez y media, uno tras de otro. En la discoteca nosotros éramos alrededor de 33 personas. Como había varias personas en mi barrio que conocían a alguien chiquito, yo decidí llamarlo. Y yo llamé al chiquito a las 11 de la noche, por ahí. Y le dije al chiquito que viniera a la discoteca, que era donde estaba, y me dijo que sí. Yo he decidido mandar chiquito con el taxista, porque chiquito es lo que me dice a mí, que a alguien le coger lo hubo. Y por eso es porque le dije a él, yo voy a llamar a esta cita de confianza que yo tengo, para que te vaya a gustar. Y es que él me solicita y me dice que si puede ir por el week, y yo no tengo ningún problema con ninguno o dos. Y yo le dije que sí, que por mí no había problema con eso. Cuando él llega a la discoteca, él llega a la discoteca ya faltando como 15 minutos. O sea, él lo que entró, yo le brindé dos tragos ahí, y yo pagué la cuenta. Y yo salí afuera, como nosotros no andábamos en vehículo, no andábamos en vehículo porque estábamos tomando alcohol y éramos demasiados. Yo vuelvo a llamar a Daniel y le digo a Daniel que venga a recogerme, que vamos conmigo. Yo me estoy hablando con varias personas, en la cual que a Daniel llega, yo sigo esperando todavía que se vaya. Y cuando ya yo me voy a montar el vehículo, el segundo no se está yendo. Ellos están montados del vehículo, y yo me monté atrás normal, sin ningún problema. Y mayormente a Daniel siempre salía por vía contraria. Y ahí piden que se detenga a Daniel. Daniel, ellos se le montan, yo estoy inconsciente, yo estoy con mi teléfono, yo no estoy pendiente. Y Daniel que me dice a mí qué es lo que está pasando, de repente yo escucho los dos disparos, que suenan, yo escucho los dos disparos que suenan, y yo veo que ellos se montan, asistando el vehículo. Y ellos arrancan, arrancamos. Cuando arrancamos, yo le iba a dar, ya yo me estoy dando cuenta de la adrenalina que hay adentro del carro. Y yo le estoy viendo a ellos, como que medio discutiendo entre ellos dos. Y yo entonces estoy viendo lo que ellos tienen como, como que están quillados entre ellos, y me están diciendo de todo, y están manipulando mi teléfono. Y el teléfono a ellos me lo pasan a mí, y yo me siento, tú sabes, yo estoy yo le dieron lo que está pasando, y yo me lo estoy llevando, yo lo que estoy ya, como que me dicen para, asistado. Y yo le traigo la foto del teléfono. Y yo le digo a ellos, vámonos para mí. Después que a mí me están llamando, me llama a él, yo le voy a ir, y me dice a mí, que hay el muerto. Yo no le creo, y lo que él me está diciendo, para mí él está tratando de asistarnos, está relajándome. Y le digo, te llamo ahora, él llama José, y José tampoco sabe. Entonces, cuando yo llego a mí, yo soy yo solo, le me quedo en mí. Ellos no se quedan conmigo en mí. Yo le digo a ellos que se vayan, que se lo lleven de aquí. Y yo me fui en otro taxi para mí, yo no me fui con ellos. Después que yo llegué a mi casa, yo que me adoré, le llegué a mi casa. Pasaron los días, en la cual yo me sentía presionado, me sentía asustado, que fue lo que yo le declaré en el Ministerio Público. El cual yo nunca le conocía ni nada, por el miedo que yo sentía, con muchas personas. Al igual que con mi papá también, de eso se lo han incorporado, mi papá demasiado enredado. Y por eso yo nunca declaré, y yo también quiero decir como que, yo no maté a nadie, yo no robé a nadie. Y aquí me quieren poner en mí como que, yo fui el creador de todo. Donde yo nunca planifique nada, yo solamente salir, invito a ellos a compartir también. Y yo no puedo controlar el tiempo, yo no controlo el momento de nadie, yo no sé lo que nadie va a hacer en el mundo. Y yo he sufrido mucho, lo que yo he pasado hoy adentro, yo no se lo recomiendo a nadie de los que están aquí. Porque ahí adentro se sufre de verdad, y tú tienes que adaptar a estas cosas, que a lo mejor tú nunca estabas adaptado. Y a lo mejor yo espero que todos lo vean, como yo lo cogí de ejemplo también, como por si no cogí de ejemplo, por inmadurez. Y yo lo tuve que vivir así, entender la cosa así, cuando a mí me llamaba la atención. Y yo no le prestaba atención a nada, yo tuve que esperar a la presa, para darme cuenta de la realidad. Yo espero que a lo mejor así también, los jóvenes que están viendo la situación, el caso inmediato que no me se ha vuelto con ellos. Tome conciencia también de que, por no perder la atención a mi familia, por no dejarme llevar a mi familia, tuve que caer prensa, para darme cuenta de que yo andaba medio loco de acá ahí. Gracias. 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 El tribunal procede a recesar la continuación de este juicio para el lunes 22 a las 12 de la tarde. El tribunal procede a recesar la continuación de este juicio. Gracias. Gracias.